Hola, buenas noches a todos, perdonen la tardanza, verdad, pero tuve ahí un inconveniente en tráfico y también cuando venía saliendo pues de Santa Tecla, eso está horrible, está terrible todo eso, por el día de hoy me voy a disculpar, no voy a tener cámara encendida, verdad, no van a poder ver mi rostro el día de hoy, pero estoy un poco agitada y húmeda, verdad, entonces por eso no me van a poder observar, pero aquí vamos a estar y ahorita ya vamos a empezar a trabajar, verdad, espero que todos estén bien y de igual manera por favor tengan mucho cuidado, verdad, la situación está un poco terrible en cuestión de seguridad y todo lo demás, así que cualquier cosa, verdad, que usted necesite o tenga que hacer, verdad, en cuestión de seguridad no lo dude, go ahead and disconnect the class, verdad, desconectarse de la clase y ponga primero su seguridad si en dado caso fuera necesario, verdad, así que mantengan eso en mente y tengan cuidado, verdad, así que vamos a comenzar de igual manera, gracias por estar acá, para el día de hoy pues tenemos todavía la semana 2 y vamos a continuar con la clase del día de hoy, verdad, que sería 5 de julio, oh my gosh, aquí tengo july, ok, so de la clase de ayer, from yesterday's class, do you got any question? ¿Hay alguna pregunta de la clase del día de ayer? de las expresiones de urgencia? No, no, todavía, ok, perfecto, entonces, si no hay preguntas con respecto a las expresiones de urgencia, el día de hoy vamos a tener un topic que es un modal bear, es el modal need to, lo vamos a estar estudiando y de igual manera siempre vamos a tener nuestra dinámica, verdad, vamos a tener una práctica de speaking, vamos a tener una práctica de listening, vamos a tener también un pequeño diálogo acá, que es el que nos propone el libro y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. So, su clase igual, va a terminar siempre a las 10 de la noche, no se preocupen que no lo voy a, no lo voy a poner así como que nos vamos a quedar hasta que yo vine, verdad, no, su clase siempre termina a la hora de siempre. Entonces, tenemos acá, verdad, de agenda, which is today, right, July the 5th, 2022. This is the video conference number nine, and we have the need to and expressing obligations, right, so that's what we are going to study today, basically, right, to express obligation and the need to. If we got time, I'm going to teach you the expressing obligations, right, because a need to is not exactly to express that you have to do something, right, it's just an express of like a kind of urgency, but not like an obligation, right, it's just giving you the open side to say a yes or a no. Entonces, tenemos acá, verdad, en el caso, perdón, de las expresiones del need to y las expresiones de obligación. No, el need to, verdad, no es como que una expresión de obligación, sino que más le deja la opción abierta de un sí o un no, un tal vez. Ya las expresiones de obligación son otras que en este caso no le están dando ninguna opción a usted, verdad, de decir sí o de decir no, ya sea de alguna manera, verdad. Así que eso es lo que vamos a estudiar hoy. Everyone has a microphone. Todos tienen micrófono. Sí, 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 sí. y luego, simplemente, voy a intentar secarme un poquito para compartirles la cámara, yo sé que ustedes también están acostumbrados a verme, pues, no es justo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, vamos a discutir esta pregunta, ¿qué son las obligaciones at your workplace, your obligations, right? In this case, it might be your obligations or your duties, right? Your duties, right? So, it might be obligations or duties, right? What you need to do in reality, right? That is something that you cannot avoid to do, right? So, that it will be the duties. ¿Qué es lo que vamos a discutir? Vamos a discutir esta pequeña oración, que es cuáles son algunas de las obligaciones que tú tienes en tu trabajo. Entonces, puede también utilizar la palabra duties, que son como tareas, ¿verdad? O en este caso, lo que usted tiene asignado que debe de hacer. Entonces, puede utilizar esa. Podría ser, en este caso, una pregunta de what are some of your duties at your workplace, ¿verdad? Y aquí tenemos una oración con duties. Entonces, ¿qué es lo que puede contestar usted? Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Planning de clases, ¿verdad? Planear las clases. ¿Cuál sería otra de las mías? Teach, ¿verdad? Enseñar. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cosas que usted tiene o debe de hacer o que son parte de su trabajo, ¿verdad? Sus duties. Puede ser your obligations or your duties, ¿verdad? Are we fine with us. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, teacher. Awesome, Ben. Estamos bien. You're going to need the picture. Me va a necesitar la fotografía. Perdónenme que... Are you going to need the picture? Yes, ¿no? Yes, teacher. So, déjenme terminar de compartir y les voy a tomar la picture. Hola, Dilcia. Qué bueno que ya vino. Please, dry yourself. También sé que sé, por favor, ¿verdad? No vayan a estar mojaditos. Si ustedes acaban de llegar a casa, díganme, ¿verdad? Este teacher me voy a secar porque no pueden estar mojados, se van a enfermar. That would be something really and extremely worse, ¿verdad? So, ahorita no estamos para estarnos enfermando, ¿verdad? Así que, por favor, si tienen que secarse, sé que sé, ¿verdad? Ahí sé que sé. Veamos. Entonces, ya estamos. Vamos a hacer los grupos. Wait, 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 where are the groups? Where is this? What's going on with this? Is this for real? there we go we are I guess we are 16 there we go I think I'm not leaving alone anyone so the groups are open you might join uh you will get uh 10 minutes van a obtener 10 minutes right you 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 Gracias. Gracias. ¿Los demás no se han podido unir a los grupos? Teacher, yo me uní, pero no sé qué pasó, se me salió... O sea, se salió de la nada de... ¿Se salió de la nada? Ajá. La voy a poner con... No se preocupe, el mejor ha sido la conexión. Ajá. La voy a poner con Lizeth. Vaya. ¿Puedo volver a invitar? Sí, con gusto. Ahorita la muevo. Vaya. Sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No es así. бол SASADE NO, Gracias. 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 Anita? Anita, you're here? Can you hear me? Atención a clientes. Atención a clientes. Atención a customer. Atención a clientes. Atención a customer. Atención a clientes. Ajá, ajá. Manage company purchases. ¿Y tú, Eric? Manage company purchases. ¿Qué te pasa? Eric, ¿estás por ahí? Yo creo que Eric tiene problemas de conexión. Sí, estoy aquí. Sí, estoy un poco lejos. Sí, estoy aquí. Sí, estoy aquí. Sí, estoy aquí. Sí, estoy aquí. I'm going to come from the product to different departments. I supervise my team, my technical support team, and I send a report weekly. There are some of my obligations in my workplace. Okay. What are some of your duties at your workplace? What are different duties? Obligations. Aprovechemos. Ah, aprovechemos que aquí está la teacher. Hola, teacher. Hola, teacher. Sí. Sí. Perdón. Dime. Ok. Sí, este compañero preguntaba, ¿cuál es quizás una diferencia de obligation en duties? Fíjese que las obligaciones y las duties casi que son lo mismo. Pero lo que pasa es de que las obligaciones, como bien la palabra lo dice, es un sí o sí. Y las duties es como que algo que usted puede hacer hoy, pero si no lo termina hoy, lo puede terminar mañana. ¿Verdad? No sé si me explico. Sí, sí. Clarito, clarito. Ajá. Entonces, este, en realidad la obligación es algo que sí o sí debe de pasar. Las duties es como pues la tarea que usted tiene, ¿verdad? Por hacer, pero en realidad no pasa nada si la pospone para un día o para una hora diferente. Ok. No le va a afectar. Sí. Ahí está, ¿verdad? Es parte de, pero no estoy como tan obligado como la palabra obligación. Correcto. Así es. No está así como que, que obligado a, a realmente, ¿verdad? A tener que hacerlo porque, por ejemplo, usted dice que envía reportes. Entonces, esos reportes, ¿qué pasa? ¿Los tiene que enviar todos los días a una hora exacta? No, todos los jueves. Todos los jueves. Entonces, esa es su obligación. Todos los jueves, antes de que termine su día laboral del jueves, ese reporte ya debe de estar en manos de la persona que así bien se lo solicita a usted, ¿verdad? Esa ya es su obligación. Pero digamos que usted lo empieza a hacer el, el domingo, por decirlo así. Entonces, eso ya se va a convertir en su duty porque usted solamente lo está adelantando. ¿Verdad? Ok. Ok. Thank you. Bueno, ya sabes. ¿Alguien más? ¿Cómo, cómo sería, por ejemplo, una duty, duty mía? ¿Sería como colaborar a una, a una comisión? Eh, nombrada para, para la gestión de compras, por ejemplo. Ah, entonces ahí ya sería como una especie de comité, de como una especie de comité más allá de una comisión, ¿verdad? Porque ahí tendríamos que ver cómo, cómo podríamos poner esa palabra de comisión. Pero to the purchasing committee, podría ser, ¿verdad? El comité de las compras. No sé si habría alguna manera en que lo podamos manejar así o literalmente tendría que ser comisión. Sí, la verdad que es comisión, ¿verdad? Bueno, o sea, sí, comisión o comité, ¿verdad? Sí. Veamos entonces cómo sería. Bueno, puede ser ambos. El problema es de que, pues, nosotros tendrá, tendemos a relacionar el comité como comité en lugar de comisión. Vamos a manejarlo como comité por el momento para que ustedes lo puedan tener. Déjenme, yo le voy a compartir por acá mi pantalla. Ok. All right. Entonces sería como en este caso Aquí se lo voy a cambiar Disculpe que ahorita Ando como que It's been crazy Casi me quedo atrapada en una laguna Ahorita vengo con los nervios de punta Porque venía en la carretera de los chorros Les voy a contar Yo trabajo allá por Santa Elena Y me tengo que cruzar los seis carriles Para subir Para subir al lado de la Utila Para subir al lado de la Utila Entonces Cuando subí al lado de la Utila No se miraba pero lo que era nada Literalmente nada Bueno logré subir Me logré cruzar los seis carriles Logré pasar la rotonda de la Utila Y todo Pero cuando ya venía llegando Allí puede descarimar por las delicias En donde está Por donde está la La Texaco de las delicias Allí tengo que cruzarme La Cruz Calle ¿Verdad? La rindanza El que cruz hace esa Cruz Calle Y allí estaba la La gran posa de agua Ya se empezaba a llenar Y yo vi que un carrito se da Se pasó Y cuando se pasó el carrito Dije yo No, si se pasó el carrito Se pasa y voy yo Y yo dije Si se pasó el carrito Y pasó yo Dije yo Sí, verdad Yo le dije Ay Dios mío Dame el empujón Le dije yo Porque no me quiero quedar aquí Pues total que logré pasar Llegando a los chorros Se estaba llenando Ahí este Bueno El paso a desnivel De las delicias Y miren Los carros que venían Porque venía en el carril izquierdo Los carros que venían Pasaban tirando El poco de agua Y a ver la reacción De uno Va a cerrar Los ojos ¿Verdad? Entonces No, miren De verdad Que sería sido Y es que yo pensé Que realmente No iba a llegar Qué complicado Y bueno Es un recorrido largo Más ahí En los chorros Es bien propenso A que hayan A que pasen cosas Aunque así no más Sin lluvia Pasan muchas cosas Ya no digamos Con estas aguas Sí En tiempo normal El tráfico Es terrible Sí Sí Por lo menos Yo para llegar al trabajo Me llevo Una hora y media Dos horas Para bajar Otra vez ¿Verdad? En el mejor de los casos Logro llegar acá A la casa A las siete Pero miren Hoy no Y la verdad Es que no podía Meterle la pata Porque no miraba nada No Y así no se puede No Ya ni van a tener Ticha Sí No Sí Pero gracias a Dios Que Porque sí Esa parte Estaba viendo Noticias ahí Que toda la zona Cabalba Inundada Las delicias El cobanal Los chorros Complicados El cobanal Es otra También Ah no Yo dije Si estos Pasan Si los sedanes Pasan Paso yo Sí Y el Utila Creo que Todavía no están Trabajando ¿Verdad? Sí El de la Utila Todavía no están Trabajando Y viera Qué problema Porque yo Creo que la gente Piensa que uno Se quiere meter Para subir Como que uno Va para el puerto ¿Verdad? La verdad Es de que yo No Yo lo que quiero Lo que quiero Lo que quiero Incorporarme Es literalmente Todo ese pasaje De la Utila Entonces Son seis Que yo salgo De la Embajada Del lado De la Embajada Salgo Entonces Un carril Dos, tres Para poder Hacer la vuelta Y de ahí Para poder Incorporarme Para bajar A donde yo voy Créame Que esto Bajo la lluvia Es una odisea No le desea a nadie Esto Esta cuestión Créame Que ha sido Terrible Yo siento Que yo Yo ya sentía De ese Mamá Cualquier día No voy a alcanzar A llegar Le deseo Cualquier día No voy a alcanzar A llegar Más por la lluvia ¿Verdad? No en realidad Porque yo No puedo hacer nada Entonces Así ¿Verdad? Bueno Pero gracias A Dios Que todo Sí Gracias a Dios Que logré llegar Porque Bueno Y en la mañana A un motociclista Lo atropellaron ¿Quién sabe? Ay, ay, ay Hoy en la tarde Los policías Tenían parado El tráfico Y estaban ellos Iban con los pickaxe Iban guiando Los dos Los dos Este Los dos carriles De subida Porque Este Para evitar El accidente Porque ya ves Que la gente Me da Un accidente Mejor tardecito Nunca Mejor si pasa algo Mejor esperarse Sí Pues Así toca Bueno Así sería El El Si usted me preguntaba Collaborate With the purchasing Committee Collaborate With the purchasing Committee Collaborar con el Comité de compras O con la comisión De compras Puede jugar Ambos papeles Este ¿Verdad? Comité 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 ¿Qué? ¿Sí? Excelente Teacher Gracias Bueno Les voy a regalar Otros cinco minutitos Espero que los demás Hayan terminado Porque veo que Hay algunos de sus compañeros Que entran y salen Y es por la Por la lluvia Literalmente ¿Verdad? Sí Sí Ok Ok Gracias 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 And we are coming back Estamos regresando Did you Were able To practice Si pudieron Practicar Yes No Yes What are you Eating Sandra Tell us Cuéntenos We would like To know I'm curious Sorry Sorry about that It's okay Now there is No problem Right I'm just So curious What are you Eating Right So yeah I told you You might have Your Coffee Right Your bread And something It's not okay That's fine They're So Did you Were able to practice Yes Right Then So Yes So And if you Were practicing As well You will be Able to Make your Friends As well Right All right So Let's see Here we have Who would like To participate Quien le gustaría Participar Who would like To participate Alguien le gustaría Participar O no A nadie Me teacher Go ahead Okay And I talk about Me Or my partner All about you Okay In my case I have some Activities For example And Type The production Report Every day In the morning And I have Sent This Report To And I Planning The production With my supervisor The production Of the day Okay I supervise My operators And And I don't know And Talk About Different Things With My My co-workers For example Quality And Planning And And The other Departments Okay Only that Only that All right Thank you Okay A lot of You do a lot Huh Yeah All right Well that's fine You do a lot That's true You do a lot Someone else Good job Being hecho Go ahead Jorge Okay My obligation Are that The design Is Delivery On The right Date And Meet Our target Audience In Social Network And Advertising In ATL And BTL Media Okay My duties Are To Things And Create Content For Social Network And Advertising Content Okay So Basically What you Do Is Create And Share The Content That You Create Right Yes All right Okay All right How many Shareings Do you Have to Have During The Week Repeat How many Shareings Do you Need To Place On The Social Media During The Week It's Just One Two Three Fifteen Fifteen Five Eleven Eleven For A Week Eleven Per Week All right That's A Lot That's A Lot Yeah That's Really Really Lot Lot Of Information Huh All right Then Thank You Thank You Very Much Good Job Okay Thanks Thank You Someone Else Who Would Like To Participate Do I Have Someone Else No Hi Teacher Hi Would You Like To Participate Me Teacher Mauricio Velasquez Mauricio Velasquez Okay I Work In I Work In Production Planning Okay Increase Efficience Okay A Casual Machine Maintenance Maintenance And Playing Weekly Export Okay A Whole Meeting With Supervisor Okay And Daily Production Analysis Okay Or Increasing Efficience Check Report Of The Quality Okay Review The Quality Report And Answer Answer Email Okay Thank You So We Have A Couple Of Words There Right This One What What Word This One Give Me One Second Yes My Thanks This One And I Heard Another One But I Don't Remember This Is Quality 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 Quality, 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 okay. Be careful, listen it, listen it first, it will be quality, 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 dimension T sound R. Exactly, yes, it will sound as an R. Oh, okay, thank you. Thank you, this one is going to be maintenance. 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 D, E, no pronunciation. No, maintenance. Okay, maintenance, okay. Maintenance, okay, maintenance. Maintenance, yes. Maintenance. So, just those ones, right? Besides that, everything sounds fine. Yeah. Okay. All right, thank you. Thank you, Maurice. Thank you. All right, someone else? Do I have someone else? No? Okay. Give me one second. I'm getting ready to share my camera, right? Because I look awful. There we go. I'm here. So, I'm alive, right? No injuries, as you might be able to see. Um, yeah, I just have my teacher, right? I just tried to try it a little bit. Mase que un poquito, right? So, yeah. And now I'm feeling cold. Hoy me siento a lot. So, let's see. Do I have someone else? No? Okay, then. So, thank you. And I hope that you practice and share with your classmates, right? Which is really important as well. So, let's see. We are going to have a listening practice, always, as we have it as usual, before that we go on the topic that we had for today. We are going to listen, work, and school, right? Listening to James and Lindsay to talk about, to talk at a party, I'm sorry, and complete the chart. So, they are going to be talking about these four questions. What do you do? Where do you work or study? How do you like your job or classes? What do you do after work or school, right? So, we are going to be looking for this information while James and Lindsay are talking, right? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escuchar a James y a Lindsay a hablar. Vamos a completar el cuadro, ¿verdad? Que tenemos acá. Y queremos escuchar las respuestas a estas cuatro preguntas que tenemos. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Verdad? Que es la primera. ¿Dónde trabajas o estudias? Si le gusta su trabajo o las clases. ¿Y qué es lo que hace después del trabajo o la escuela? ¿Estamos listos? Yes. Okay. So, let's listen then. And let's pay attention. Let's see. I have it from yesterday. Audio, beach, exercise. This one, if I'm not mistake. Units one to two, progress check. Let's see. Page 15, exercise four. Listening, work and school. Part A. Listen to James and Lindsay talk at a party. ¿Se escuchan? Yes. Hey Nick, how are you? I'm great, James. Welcome to my house. Oh, James. This is my friend Lindsay. Hi, Lindsay. It's nice to meet you. Nice to meet you too, James. Excuse me. So, how do you know Nick? Oh, we work in the same office. Really? What do you do? I'm a website designer. That's exciting. Where do you work? At Central Computers. Central Computers, huh? How do you like your job? It's okay. I work late a lot. I usually finish at 10.30 and get home at 11. That is late. Yeah. After work, I usually go to bed right away. What about you? What do you do? Oh, I'm a student. I study dance. Wow. Now that's exciting. Where do you study? At New York Dance. How do you like your classes? I love them. I dance all day long. It's wonderful. What do you do after school? I have a part-time job. I work in an office. Where is the office? Actually, I work in your office. At Central Computers. You do? Well, stop by and say hello sometimes. Okay. Okay. Okay, what do you actually say? And I want to be again. Do you feel it two way fast? It's okay, but I need to listen again. It's a little, like more or less, 50-50. Let's listen. That's right. Units 1 to 2 progress check. Page 15, exercise 4, listening, work and school. Part A. Listen to James and Lindsay talk at a party. Complete the chart. Hey, Nick. How are you? I'm great, James. Welcome to my house. Oh, James, this is my friend, Lindsay. Hi, Lindsay. It's nice to meet you. Nice to meet you too, James. Excuse me. So how do you know Nick? Oh, we work in the same office. Really? What do you do? I'm a website designer. That's exciting. Where do you work? At Central Computers. Central Computers, huh? How do you like your job? It's okay. I work late a lot. I usually finish at 10.30 and get home at 11. That is late. Yeah. After work, I usually go to bed right away. What about you? What do you do? Oh, I'm a student. I study dance. Wow. Now that's exciting. Where do you study? At New York Dance. How do you like your classes? I love them. I dance all day long. It's wonderful. What do you do after school? I have a part-time job. I work in an office. Where is the office? Actually, I work in your office at Central Computers. You do? Well, stop by and say hello sometime. Okay. Okay. Done or once again for the third time? Please, once again. Once again, okay. Units 1 to 2 progress check. Page 15, exercise 4. Listening. Work and school. Part A. Listen to James and Lindsay talk at a party. Complete the chart. Hey, Nick. How are you? I'm great, James. Welcome to my house. Oh, James. This is my friend, Lindsay. Hi, Lindsay. It's nice to meet you. Nice to meet you too, James. Excuse me. So how do you know Nick? Oh, we work in the same office. Really? What do you do? I'm a website designer. That's exciting. Where do you work? At Central Computers. Central Computers, huh? How do you like your job? It's okay. I work late a lot. I usually finish at 10.30 and get home at 11. That is late. Yeah. After work, I usually go to bed right away. What about you? What do you do? Oh, I'm a student. I study dance. Wow. Now that's exciting. Where do you study? At New York Dance. How do you like your classes? I love them. I dance all day long. It's wonderful. What do you do after school? I have a part-time job. I work in an office. Where is the office? Actually, I work in your office. At Central Computers. You do? Well, stop by and say hello sometime. Okay. Okay. Ready? It's okay. It's okay. All right then. Entonces, veamos. So, for James. What does he do? He's a website designer. It's a website designer, right? A web designer. It's oh. Let's see. Okay. Let me try to write it down here, right? Web designer. Por favor, si no está bien, I me lo corrigen, si son tan amables. So, look at it. And let's continue then. Where does he study or work? He works in the Central Computer. Computer. Central Computer, right? Computer. Aha. Is he happy with his job? The third question. What does he say? Does he like it or not? He said, it's okay. It's okay, right? So, it's just only that simple like that. It's okay. What about that? What does he do after his job? He goes to the bed. He goes to bed, right? Right away. At what time that he gets home? ¿Aquina llega casa? Around 11. Around 11 p.m., right? Very, very late. He is late at night there. So, let's see. Let's go with Lindsay, right? What about with Lindsay? She's a student. She is. She is a student, right? Yep. A student. Okay. Where does she study or work? New York dance. New York dance, right? Okay. What about the classes? How does she feel about that? She loves it. She loves it, right? She loves it. Okay. And what about after school or work? She works in an office. She works in an office, right? Where does the office is located? Or what is the office? Central computer too. Central computer too, right? So, they work most likely together, right? Not together, but at the same place. All right. So, questions that you might have about this listening. How do you feel? ¿Cómo se sintieron? What's good? What's fine? What's difficult? Do you find it difficult? ¿Lo encontraron un poquito difícil? Quizás lo difícil porque estaba más rápido. De verdad que sí. Ellos estaban hablando un poquito más rápido. Estaba como que un poco más natural than prefabricate, right? Estaba más natural que un poquito de los que ya hemos visto, right? So, but yeah, it's for you to accustom your ear, right? Espero que ustedes acostumren un poco también, pues, lo que es su oídito, ¿verdad? Que puedan escuchar mejor. There is any other question so far. ¿Tienen alguna otra pregunta? No? No? Okay. So, entonces, continuemos. Here is the dialogue, right? Aquí tenemos un diálogo. It says, listen to your teacher, read the conversations, then practice with a partner, right? Dice que me tienen que escuchar para acá, para la conversación, y que después vamos a practicar con un compañero o compañera. It says, John and Anne, right? Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients in you. Well, I have to schedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes. I have to provide important information to some customers. That sounds interesting, right? Let me go ahead and do it once again. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to schedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes. I have to provide important information to some customers. That sounds interesting, right? Questions that you might have regarding to the vocabulary or the pronunciation. Preguntas que ustedes tengan acerca del vocabulario o la pronunciación. Reschedule. 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 Reagendar. Reschedule. Ok. Alguien más que no me escuche. O si se me escucha lo que estoy hablando. Sí. No se escucho. Ok. Entonces, hay que revisar la conexión, Silvia. Puede que sea su conexión, ¿verdad? Tienen que revisar ahí la conexión. Porque yo creo que sí me escuchan. Bueno, hasta ahorita no he visto. No creo tener problema de internet porque estoy con Ethernet. Entonces, creo que estamos bien, ¿no? Sí. Vamos a ver, entonces. ¿Listos para practicar con un compañero o compañera? Es una consulta, teacher. Cuando una palabra lleva E-D, entendería que está en pasado, ¿verdad? Oh, sí, pero depende. Dígame. Sí. Entonces, cuando lleva el E-D, digamos, en este caso, lo voy a decir así, solo por decirlo en cuanto a cómo está escrito, ¿verdad? No se pronuncia el cancel-ed, sino que el E-D se pronuncia como, bueno, hace que finalice la pronunciación de otra manera. Sí, lo que sucede es que también las E-D tienen tres pronunciaciones diferentes. No todas son iguales. Entonces, hay una que finaliza literalmente con la D, hay otra que finaliza con la T, y hay otra que finaliza con la I-D. Y también, en este caso, son combinaciones de letras las que tenemos que buscar para saber cuál es la que realmente se ocupa para cualquiera de los que tenemos ahí. En este caso, solamente van con los verbos al pasado, ¿verdad? Solamente van con los verbos al pasado. Entonces, aquí, fíjense que en este caso, este cancel, ¿verdad? Tendría que ir sin la E-D a mi punto de vista, ¿verdad? Porque en realidad solamente dice que los meetings fueron cancelados, ¿verdad? So, ahí depende, ¿verdad? Ambos pueden encontrar ustedes, porque van a encontrar este. Que es el que tenemos acá, que es el cancel. Y van a encontrar este. Que también es lo mismo. Entonces, ahí depende, ¿verdad? El más común, ¿qué es este? Este es el American. ¿Verdad? American, when I say American, I mean United States, ¿verdad? Eh, because they call it American, even though American is the whole continent, right? And then this one is British, right? Este es británico. Entonces, ambos son utilizados indiscriminativamente. Sí, sí se puede. No hay ningún problema, ¿verdad? Eh, ambos pueden utilizar dentro de los usos de gramática, ¿verdad? Eh, la verdad es de que ahí cambia. Entonces, si yo dijera they were canceled, solamente lo dijera sin la E-D, ¿verdad? En mi caso, acá tendría que ver qué es lo que está pasando dentro del libro para saber qué está pasando. Por qué le han puesto la E-D, pero cuando estamos hablando de verbos, sí son tres diferentes. La cuestión de los verbos al pasado. Díganme. Y en ese E-D, de esas tres formas diferentes, ¿será que hay reglas? Así como lo vimos con la, digamos, los que finalizan con la S, tercera persona o plural. Es que lo que sucede es que en el pasado, el pasado es indiscriminativo. Entonces, vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? He, he, she, and it. I, you, we, and they. Va a ir pasado acá, cuando nosotros tenemos los pronombres personales, es indiscriminativo. El verbo siempre va a cambiar. Lo que sucede es de que ahora en los verbos en el pasado, los verbs van a tener irregulars. Irregulars. Jesus Christ. Irregulars and regulars. ¿Verdad? Va a tener regulares e irregulares. Eso es lo que le va a cambiar. Pero dentro de la tercera persona no hay cambio. Porque, por ejemplo, el verbo have es un verbo irregular. Entonces, es had al pasado. El verbo take es took al pasado. Por ejemplo, el verbo tomar. El verbo leer, que es read, es igual, se escribe igual, pero se pronuncia red. ¿Verdad? Y tenemos esos que cambian totalmente, que son los verbos irregulares. Y ahora nos topamos con los regulares. Que, por ejemplo, love, ¿verdad? Es love. Veamos otro, ¿verdad? Play, que es jugar. Es played. Entonces, estos son los regulares. Los regulares son los que nosotros le podemos agregar la ed. Y aquí, literalmente, no importa qué pronombre usted utilice, va a utilizar siempre la misma forma del verbo. Lo único que tenemos que distinguir es que si el verbo es, en este caso, regular o irregular. ¿Cuál es el que usted va a utilizar? Para llegar a conocer cuál es cuál y tener la diferencia, hay que aprendérselos irregulares. Para no aplicarles las reglas, ¿verdad? Hay que aprendérselos irregulares. Una vez los irregulares, ¿verdad? Por lo menos un buen grupo de ellos, porque son varios, también se incluye la pronunciación de las id al final o las ed al final. Entonces, de nueva cuenta, la pronunciación de las ed también son combinaciones de letras. Son ciertas letras, si el sonido es stop, si el sonido es seblon, si el sonido es de una vocal, consonante, ¿verdad? De un diptongo. Entonces, ya vamos con eso a fonética. Pero de la manera más fácil es de que casi siempre, bueno, en mi caso lo que yo hago es que les pongo las letras del alfabeto que van con cada uno de los sonidos, porque es mucho más sencillo identificarlo así que identificarlo con su sonido fonético. Entonces, lo tienen. Casi son similares a los de las S que vimos, de las terceras personas. Y de los plurales también. Entonces, ese es el pasado. El pasado, lo que sucede es que, como les digo, utiliza el verbo de manera indiscriminativa en posición del pronombre personal. Si tiene tercera persona, si tiene primera, el verbo siempre va a quedar lo mismo. En lo que hace su distinción es que en este caso no tenemos que tener verbos irregulares, con verbos irregulares. Y el auxiliar que usted va a ocupar es dit, ¿verdad? Dit, que es el mismo du, pero en su forma pasada. Y ese va para todos los pronombres personales. Entonces, acá el problema o la parte tricky, ¿verdad? Podríamos decirlo así o no. El problema realmente, la parte tricky del pasado es aprenderse los verbos regulares y los irregulares. Ahora bien, junto con ellos, vienen otros, que son los verbos del pasado participio. El had, que se queda igual. Taken, ¿verdad? Taken. Taken, ¿verdad? Read, 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 read. Entonces, vienen otros verbos, ¿verdad? Buenas noches, Osvaldo. No se preocupe que hasta yo entre tarde. Buenas noches, teacher. Sorry. Lo bueno es que están por acá. Entonces, have, have, take, keep, take, write, read, 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 ¿verdad? Entonces, ellos vienen, se llaman las tres columnas, le llamamos nosotros, ¿verdad? Entonces, está el verbo en su forma base, el verbo en pasado y el verbo en pasado participio. Este les sirve para hacer el presente perfecto, ¿verdad? Y acá es, I have taken the classes three times, ¿verdad? Y he tomado la clase tres veces, por decirlo así. Entonces, aquí ya nos metemos en otra cosa. Por eso en el pasado, cuando ustedes vean pasado, intenten aprenderse un buen grupo de regulars, junto con el pasado participio, para que lo puedan utilizar, ¿verdad? Entonces, eso es como un paréntesis, ¿verdad? Dentro de todo, la cuestión de lo que es el pasado. ¿Cuándo lo van a ver? Miren, fíjense que no estoy muy segura si lo vamos a ver nosotros. En la unidad tres, no he visto, ¿verdad? No he visto nada en la unidad tres. Me hace falta revisar lo que es, revisar la cuestión de la unidad cuatro, de technical support. Pero creo que lo van a ver hasta como el intermedio, el intermedio, ¿qué digo? Hasta como el básico cuatro, quizás, o el cinco. Uno de los dos. Ok, gracias, Ticha. Bueno, ya saben. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? Por el momento la vamos a dejar así, ¿verdad? Voy a investigar cómo tenemos este cancelled, porque está mero weird. Y, sí, gracias, Gabriel. La lista, vea. Como hoy entre tarde toda descoordinada, ando. Lo siento mucho, ¿verdad? I feel that I will get to stop. Ya sentía que quedaba trabada en la unidad. Ay, la Ticha es inundó, ¿verdad? No, it's not true. I was worried about my house as well. The pipes are not good. Las, las, las pipes son las, como las canaletas, ¿verdad? O también lo que es las, ah, ¿cómo se llama esto? I forget it. Just look at that photo, right? I was worried about the pipes at home as well. Yo dije, voy a encontrar la cama nadando, right? But no. So, let's see. Anita Portillo, you are here, right? Present teacher. Thank you. Lucía Hernández, I saw you, right? Thank you. Here, Eric Herrera, you are here, right? Yes, teacher, I'm here. Thank you. Fabiola Franco, I saw you, Fabiola, you are here, right? Yo vi a Fabiola, no sé si estoy equivocado o, 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 o. O habré visto vision o a saber si se nos desconectó. Sí, aquí está Fabiola. Veamos. Gabriel Deudanes me acaba de avisar. Thank you. Guadalupe Silva ¿Estás aquí? Gracias Jorge Menjiba Jorge Sánchez Juan Montes Juan Jereda Mauricio Velasquez Mauricio participó Osvaldo Patricia You're here, right? Gracias, gracias, gracias Y yo la estaba buscando por Patricia Ay, perdonen Si hay algún nombre que le gusta que le digan, ¿verdad? Más que otro Por favor háganmelo saber y así yo lo llamo así Porque a veces lo busco por su primer nombre Pero no me aparecen So let's see Raquel García Rachel I saw you You're here, right? Thank you Present teacher Sandra Ramos Sandrita I saw you Present teacher Thank you Sylvia Martínez Sylvia You're here, right? Present teacher Hasta ahorita me pude conectar He tenido problemas para conectarme con el audio también It's okay No se preocupe, está bien, verdad? No hay problema Yo sé que ahorita es bastante difícil para la situación Tania Moreno Por acá la vi también Y Tania de Carranza Present Thank you Gracias También Fabiolita Ya la puse por acá Gracias por levantar la mano Muchas gracias a los que contestaron Look at them We are the 18 today Wow Someone lost This is a toy, right? So that's good So Questions that you might have about the dialogue ¿Tienen alguna pregunta acerca del diálogo? ¿O todo bien? Oh Teacher La palabra Read 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 OK ¿Alguien más? No No more? OK Cancelado Cancelado ¿Cancelados o cancelados? Cancelados. Cancelados, sí. Sí, cancelados. Correcto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Buenos? Teacher, ¿dónde está? Donde dice yes, I have to... ¿Es proveed o proveed? Provide. Provide. Provide, ok. Provide. Yeah. Provide. Thank you. Provide. You're welcome. Provide. Provide. ¿Alguien más? Okay, so what do you think? Do you think the connection is good that you can practice with a friend or you don't feel comfortable with the connection? ¿Cómo sienten ustedes? ¿Verdad? Ahí es su percepción de casa, ¿verdad? ¿Cómo sienten su conexión? ¿Su conexión es estable para practicar con un compañero o creen que mejor no? En mi caso, teacher, yo creo que la conexión no me está fallando mucho, no sé. Ok, que está estable. Muy bien. Si está estable, pues eso es perfecto. ¿Alguien más? ¿Todo bien entonces? Yes, it's okay. Yes, it's okay. Ok, solo vamos a ir con un compañero. ¿Quieren la picture? Ok, gracias Tania. Voy a poner a Tania en un trío, ¿verdad? Tania de Carranza lo va a estar escuchando, ¿verdad? Porque a ella le está fallando la conexión. ¿Quieren la picture o está bien así? Enviamos la picture. Ok, enviamos la picture. All right, no problem. Let me send the picture. And it's continuing, right? And this is all for you. Diga. Y esto lo manda en el grupo de WhatsApp. ¿El qué, perdón? El, el, el cuadro. No. ¿Cuál cuadro, perdón? El, el cuadro que estamos viendo es lo del diálogo. Ah, sí, se los manda el grupo de WhatsApp y también está en el, en el libro, ¿verdad? En el libro de, de, de trabajo que ustedes tienen. El que les envíe al grupo de WhatsApp. Ahí está. Solo que ahorita digan. Pero es que yo no estoy agregado en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué no me parece? ¿Y por qué no se ha agregado? ¿No le ha llegado el, el link? No sé si, no, no, no me ha llegado el grupo de WhatsApp. En el correo electrónico que le mandaron de la academia, le tuvo que haber llegado el link al grupo de WhatsApp. Eh, pensé que me mandaron uno, pero no, como no me lo aceptan, no pude agregarme ahí. No sé por qué. Y la vez pasada sí estaba en el grupo de WhatsApp, pero hoy no entiendo por qué no, no puedo entregar. Probablemente es que lo que pasa es de que esas, esos grupos mente, pues son, son el enlace que le mandan a uno. Le voy a dejar el enlace aquí en el, en el chat general de aquí de Zoom para que ustedes lo tengan y se unan, ¿verdad? Al momento que, que puedan o los que no se han unido que lo van a dar, pues, ahora o el día de mañana. Solo tienen que darle click al link y ustedes ya, ya se unen, ¿verdad? Ya se pueden unir al grupo porque es abierto, es solamente una invitación y la verdad es que los administradores son administración para que la redundancia y ahí yo solamente estoy como un participante más, así que ahí estoy y click there. Ok. So, lo voy a poner en los grupos para que puedan practicar. I'm going to give you 10 minutes. Les voy a dar 10 minutos. ¿Les parece o mucho? No, it's fine. That's fine. Ok. Vamos a ver la distancia en el video. Ok. Regálenme un minutito. So, I'm going to move this to the number five and I'm going to change here to the number seven and then I have ¿Quién me pasó? Guadalupe, 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 where are you, Guadalupe? Ok. You are looking at the number seven. Ok. So, the groups are going to be open. Most likely, you're going to stay the same. Casi se van a quedar que iguales como estaban anteriormente. So, you can practice. 10 minutes from now on. Nope. 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 Gracias. 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 ¿Con quién estaba, Jorge? Ah, con Tania. ¿Con quién, perdón? Tania. Con Tania. Pero Tania está teniendo problemas. Si se me está en serio. Si no hubiese alguien más. ¿Y qué se habrá hecho? ¿Se le habrá ido la conexión? Voy a mover a Raquel Porque este Qué raro está esto Vamos a ver si Raquel nos escucha Porque Mauricio no se unió ¿Raquel nos escucha? Sí, teacher Bueno, gracias Entré a una sala Pero no había nadie Sí, lo que pasa es que estaba con Mauricio Pero Mauricio no ha entrado No sé qué es lo que sucede Entonces Para que no se quede sin practicar Practique aquí con Jorge Gracias a ustedes Gracias 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 Si querés le da de nuevo Juan Emilio completo is there something you need to do tomorrow yes actually i need to call some clients and you well i have to reschedule to meeting for tomorrow they were cancelled today oh that's too bad yes i have to provide important information to some customers that sounds interesting okay and is there something you need to do tomorrow yes actually i need to call some clients can you and is there something you need to do tomorrow yes actually i need to call some clients and you well i have to reschedule to meeting for tomorrow they were cancelled today oh that's too bad yes i have to provide important information to some customers that sound interesting interesting this is the word interesting interesting is casual teacher can you help me? interesting ah esa palabra la palabra es bastante debatible la verdad es que si usted me lo dice así como me lo dijo o lo dice como yo lo dije interesting no hay ningún problema ambos se entienden y ambos están bien entonces algunos lo corrigen a uno con cuando dice interesting pero la verdad es que no es que no está mal es que entonces eh puede ser interesting 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 right coma a Isabel o en este caso la que usted menciona Juan. Ok Thank you Bueno, ya sabes So, listos, practicaron bastante Sí Hicimos personajes, nos rotamos y al final lo dijimos todo completo. Todos juntos. Alright, then Good. So, I'm gonna close the rooms Thank you Ok, thank you Thank you Ok, regresamos ¿Cómo estamos? ¿Sí podían practicar? Sí, 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 practicamos Ah, yeah, good job Qué bueno, entonces Practicamos ¿Diga? Practicamos y nos presentamos a los perrones que tenemos Ok, está bien No hay problema, ¿verdad? Sí, también es parte para que puedan hacer un poquito de amistad ¿Verdad? La verdad es que el ambiente virtual es una cosa diferente para todos ¿Verdad? Una nueva manera en la que el mundo empezó a trabajar ¿Verdad? Después de lo que era la ¿Verdad? Después de lo que vino la pandemia ¿Verdad? Entonces No es fácil Muchos extrañamos lo presencial ¿Verdad? Y lo mucho que cuesta también lo presencial de alguna manera porque hay que estar viajando llegando a casa etcétera ¿Verdad? Y de alguna manera pues bien es bueno que se presenten con sus compañeros No les digo no lo hagan ¿Verdad? También es bueno hacer make friends some time to time ¿Verdad? También es bueno hacer amigos allá de cuando So got questions about this this dialogue I'm sorry ¿Tienen preguntas acerca del diálogo? ¿No? Teacher Diga La palabra reprogramar ¿Cómo? Reschedule ¿Cómo? Reschedule Reschedule Good job Reschedule Yes En este diálogo hay palabras que yo nunca las había escuchado y tengo palabras de pronunciarlas ¿Cómo? ¿Cuáles? Por ejemplo esa que acaba de mencionar el compañero si nos la algo complicada la pronunciación bueno como la escucho Ah como usted la escucha sí es que lo que pasa es de que viene con la palabra schedule y la palabra read ¿Verdad? Bueno ese prefijo re entonces es reschedule ¿Verdad? Reschedule 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 Ajá Ahí sí yo le debo porque no tengo otra como quien diría una técnica o algo diferente solamente pues sería re que sería la re y y la otra parte que es schedule ¿Verdad? Reschedule Reschedule solo una consulta en la primera en la primera ¿Cómo se pronuncia así de corrido? Porque yo siempre hago como pausa donde dice Is there something you need to do tomorrow? ¿Cómo pronunciarlo todo o sea como consecutivo sin hacer pausa? ¿Cómo sería? O sea ¿Cómo se escucharía? Siempre va a ser pausas solo que quizás no son tan tangibles por ejemplo sería Is there something you need to do tomorrow? And Is there something you need to do tomorrow? Entonces siempre siempre hay una hay una pequeña pausa porque dice together Is there something you need to do tomorrow? Entonces entre ese Is there something and you need to do tomorrow hay una pequeña pausa ok sí sí verdad y por el momento respiren verdad respiren cada vez que digan una palabra porque lo que sucede es que cuando ustedes quieren irlo de corrido a veces se comen palabras verdad y no digo que todos sino que algunas veces pasa y ya lo he escuchado entonces traten de respirar traten de respetar los signos de puntuación por ejemplo Ann Is there something you need to do tomorrow cuando tenemos unas palabras demasiado largas es bueno dividirlo la oración verdad perdón cuando tienen una oración demasiado larga divídanla en dos y a su mismo tiempo esa oración larga que se ha dividido en dos dividan la primera parte en dos la primera parte de la parte que ya dividieron en dos y la segunda de igual manera o sea vayan de dos en dos porque si se les va a ser más fácil pronunciarlo verdad yes actually I need to call some clients in you verdad entonces hay que ir respetando todas las pausas y recuerden respirar respirar para que la pronunciación llegue a la manera que debe de ser ok 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 entonces veamos en este caso alguna otra palabra que ustedes tengan acá no todo bien ok ok so nos vamos a concentrar entonces en el grammar focus que tenemos para hoy que es el need to right so these ones are bears to express obligation or needs right bears have to and need to right so those ones are the ones that we are gonna use regálenme un segundito quiero pegarles algo por acá para que ustedes lo tengan ok permítame is it still raining where you live todavía llueve donde usted vive or has stopped por ahorita ya se paró ok let's see if it is not coming back on later night le damos si no se vuelve a descontrolar esto más noche verdad porque así pasa casi siempre llena noche y empieza otra vez so let's see um yes this no this one ok so this is what I would like you to see right this is a comparison between have to and need to we are not gonna see them together at the moment we are gonna concentrate just only in need to right so avoid this one no vamos a ver los dos juntos ahorita sino que no vamos a ir uno por uno y vamos a ver need to primero so it says that in the meaning is used in cases of showing the importance of an event or an action dice que en este caso el need to solamente nos demuestra la importancia de un evento o de una acción verdad tienen los sinónimos o bien esto solamente para su información tienen algunos antónimos también o bien esto porque solamente para información posterior y el transusage it can be used in the present in the past and in the future tense and the nature of the speech is informal so en los que yo quiero que recuerden son estos la naturaleza de la manera en la que se habla cuando usted utiliza need to es informal el tense use quiere decir que puede ser utilizado tanto en el pasado como en el presente y también en el futuro pero acá solamente nos demuestra que algo es importante una acción o un evento por lo tanto esto no le demuestra a usted una obligación sino la importancia de la situación entonces veamos ya dicho esto veamos un poco su estructura let's see por ejemplo teacher perdón solo una es que eso le iba a decir la diferencia porque si lo planteamos como un evento importante o de importancia con la diferencia de necesidad o sea yo necesito entonces como diferenciar entre importante y necesidad va a depender de su contexto verdad va a depender de su contexto I need I need to have a down y wait a second all right Spanish by tomorrow por ejemplo verdad a nuestro buen español latino cuando yo ya la traduzco así sería yo necesito que el reporte esté terminado mañana ya en inglés en inglés sería I need to have the report finished by tomorrow entonces la verdad es de que para identificar que yo necesito algo en cuestión de insumos y que yo necesito que algo esté terminado ahí va a depender del contexto en el que usted esté hablando a nuestro buen español la cosa acá es de que este need verdad cuando usted ya tiene el need to porque la la oración es esta completa cuando usted ya tiene este need to en el inglés usted ya está dando a denotar que es la la importancia de este evento o de esta acción que puede estar terminado ya cuando ella tiene acompañado el need con el to ahí sí y en especial porque lleva un verbo caso contrario sería que yo dijera esto yo necesito tomates I need tomados aquí sí ya es la necesidad de un insumo pero si usted se fija a la par o después del consiguiente del need verdad después del need lo que yo tengo es un noun que son tomates no tengo ninguna acción yo solo estoy indicando que necesito este insumo caso contrario cuando yo ya tengo el need tengo el tú que en este caso sería el infinitivo y después de ese tú tengo un verbo ahí ya yo estoy denotando que esto es de importancia como nosotros lo veíamos y el need de necesitar un insumo lo que usted va a necesitar al final es cualquier otra cosa menos un verbo no sé si me explico ahí sí sí entonces en este caso hay que fijarnos en estructura porque la estructura es need to esa es la estructura después de este tú puede ir cualquier verbo cabe destacar que el verbo se va a quedar en su forma base porque cada vez que ustedes tengan un tú que va a funcionar como en infinitivo el verbo se queda en su forma base y no cambia ¿verdad? Teacher por ejemplo así quizás solo como ejercicio pudiera ser I need to read necesito escribir el reporte es leer sería write perdón perdón por ejemplo I need to send enviarlo no sé si me capta como la decir como dice que solo tengo que cambiar el verbo por ejemplo sí ahí es lo que le queda dar importancia a usted verdad si esto es de su importancia o es de vitalidad como les digo es el contexto usted lo utiliza en demanda por ejemplo I need to buy a present for the wedding por ejemplo y aquí tenemos otra situación totalmente ajena a la cuestión de trabajo yo necesito es importante urgente para mí comprar un regalo para la boda otra cosa ajena al trabajo you need to take one pill every por ejemplo every 12 hours tú necesitas tomar verdad o en este caso tomarte el medicamento o una píldora cada 12 horas ya tenemos otro contexto verdad dentro de lo que es medicina o en este caso la salud entonces usted lo puede utilizar en demanda al contexto que usted necesite no solamente el trabajo ponemos ejemplos de trabajo porque literalmente es el topic verdad trabajo pero en realidad eso usted lo puede utilizar en cualquier otra parte de o área de su de su vida verdad en lo que se desempeñe no sé si ahí me explico también sí ok estamos bien hasta acá o no sé si ustedes tienen alguna otra duda quizás el teacher solo me genera la duda bueno me queda claro quizás en este en este caso es presente puede conjugarse el verbo por ejemplo si es que se me viene a la mente cuando tú necesitas tomar una píldora por ejemplo cada 12 horas podría conjugarse por decirlo por ejemplo en este contexto yo me he sentido mal por decirlo entonces tú necesitarías tomar una píldora podría conjugarse si fuera el futuro sí aquí lo único que nosotros vamos a hacer es agregar el auxiliar del futuro en este caso you will need to take a pill take one pill and so on right y lo que ya tenemos every 12 hours entonces ahí usted solo le pone el auxiliar del futuro cabe destacar que este auxiliar del futuro el will también conserva la forma base de todos los verbos conserva la forma base de los verbos perfecto decir no no conjugo el el verbo el el will me genera o lo que produce es que entonces siempre mantenemos esta forma base need to take por ejemplo en este y así si quiero colocar algún otro verbo siempre lo voy a mantener en forma presente vaya sí en este caso lo que ustedes tienen que recordar es de que él puede estar puede estar adelante de ella sea de un sujeto o de un auxiliar solamente que si ustedes quieren utilizar un auxiliar tiene que recordarse que solamente se puede utilizar en el pasado en el presente y en el futuro eso quiere decir que nos está dejando fuera los perfectos entonces yo solo puedo utilizar este nicho dentro del presente del pasado y del futuro ¿verdad? entonces allí como ahorita solamente estamos viendo al muy presente ¿verdad? dentro del presente ustedes solo van a tener el sujeto más el need más el to más el birth in base form y más un complemento ¿verdad? ahí depende de ustedes es un complemento aquí ya con esto tenemos lo demás caso contrario que si ustedes quieren tener otro tiempo ¿verdad? como por ejemplo en el futuro su estructura va a cambiar porque va a necesitar el sujeto va a necesitar will y va a necesitar esto ¿verdad? el nicho ¿verdad? va a necesitar esto el nicho entonces esta es la que nosotros tenemos o la que vamos a estar estudiando ¿verdad? que es la primera la primera fase cuando ustedes ya hayan avanzado un poco más con los demás modals porque estos también son modales cuando hayan avanzado más con los demás modals se los van a enseñar a conjugar en los diferentes tiempos porque acá nosotros todavía no hemos visto pasado tampoco hemos visto tampoco hemos visto futuro solo estamos en el presente entonces acá solamente para que ustedes recuerden vuelvo y repito ¿verdad? la estructura toda la vida va a ser la misma como ustedes pueden ver tenemos la misma y cuando quisimos agregar a futuro lo único que fuimos haciendo es agregar algo más entonces la estructura de cada una de sus oraciones siempre se va a mantener lo único que usted va a ir haciendo es agregando o tal vez modificando una parte pero siempre va a ser así ¿verdad? casi siempre son así y así quedan no sé si estamos bien o ustedes deciden alguna otra pregunta it's okay it's okay all right so si estamos bien está bien and my phone is not responding and I cannot see the oh there's something else all right so let's see do you have any other question my friends no do you have any question more do you have any other question no okay so aquí tenemos entonces el need ¿verdad? en el caso de este need era lo que comentábamos con el compañero si ustedes se fijan vamos a pasar esto arribito control entonces entonces perdón quizás solo retomando el ejemplo que puso de los tomates yo necesito tomates hay di tomatoes entonces sería incorrecto quizás y en parte por eso le decía la pregunta porque como aquí vamos a aprender a construir las oraciones también entonces puedo caer en el error de poner I need two tomatoes sería incorrecto sí porque después de ese tú necesita algo más en dado caso aquí ya no caeríamos en otras cosas en la misma cosa I need to buy tomatoes pero ahí cambia digamos como la idea de la oración del ejemplo inicial que usted puso por ejemplo y me quiero referir que usted nos diga por ejemplo traduzca estas oraciones por ejemplo yo necesito tomates entonces el correcto sería I need tomatoes y como le repito sería incorrecto I need two tomatoes sí sería incorrecto a menos que usted me escriba esto ah sí el to de ajá de cantidad ajá pero me refería yo volviendo a esta base I need to no no es decir hay que tener el cuidado ahí entonces verdad sí es que lo que sucede son dos cosas este tú es el infinitivo y también es la preposición entonces acá literalmente o después de este tú yo tengo un verbo ya se me convierte en el modal verdad si yo después si yo después de este tú tengo el need y el tú juntos ya se convierten en modal porque necesito tener un verbo si yo tengo este need tengo el tú y tengo otra cosa más aquí verdad que los tomates verdad dos tomates eso ya se me convierte solamente en una oración de una necesidad lo que sea que usted le agregue si usted le agrega este tú a una oración como esta usted le está cambiando totalmente todo el significado y no va a tener sentido porque el tú simple y sencillamente o es una preposición de lugar que se utiliza en otro punto de una oración o es el infinitivo ya el need con el tú juntos nos forman el modal need to no sé si ahí me explico sí sí ok entonces lo que ustedes le agreguen una suboración la oración le va a cambiar gramaticalmente si usted me dice I need two tomatoes como le digo si me lo dice si me lo dice solamente por decírmelo yo puedo tomar esto verdad porque la palabra es una palabra homófona es de tú con el tú verdad con el tú o de la preposición o del solo me lo dice sí yo voy a asumir que me está diciendo que necesita dos tomates si usted ya me lo escribe así yo se lo voy a poner totalmente malo porque es un carece de total sentido entonces allí si usted va a tener este tú y va a tener el need usted necesita tener un para demostrar que usted está trabajando con un modal más allá de decir que usted tiene la necesidad de algún insumo o de algo verdad en este caso insumo le digo puede ser el tomate pero si fuera de algo verdad o necesita hacer algo moverse a algún lugar de igual entonces hay que tener cuidado con eso porque como le digo va a cambiar completamente toda la oración y hasta cierto punto va a estar pues totalmente malo no sé si hasta ahí aclaramos o los enredé más no bueno de mi parte excelente es que es la parte donde a veces nos da problemas de o sea la obra de escribirlo también verdad de cómo colocar las palabras correctamente para que se entienda así como usted lo está explicando para que se entienda bien la la oración ok por eso yo siempre les insisto verdad en este caso vuelvo y les insisto en los patrones de las oraciones porque cuando usted tiene el patrón de la oración literalmente eso le está diciendo de lo que usted está hablando entonces por eso acá en el patrón le dice el sujeto el need más el to más un verbo en forma base ya no le pide un noun y solamente le está pidiendo un complemento entonces por esa razón hay que recordar el patrón de lo que estamos viendo verdad no sé si está ahí está mopeando no sé no sé a quién le tocaba quedarse en realidad le soy honesta con usted o con Osvaldo no teacher con usted verdad Osvaldo sí ok Lisette se puede quedar o tiene algún inconveniente bueno no sé si habrá algún voluntario que desee quedar si si le escucho se puede quedar ok entonces me quedo con Lisette el resto de la clase ¿verdad? have a good night take care cuídense con chico see you tomorrow good night teacher majestad vamos a esperar que todos los compañeros puedan retirarse está bien ok vamos a ver vamos a ver que creo que los compañeros han tenido algún otro inconveniente y la verdad es que no puedo sacar a nadie porque si lo saco ya no pueden volver a unirse ¿verdad? entonces ¿qué tal? Lisette ¿cómo le ha ido? bien aquí bien bien por ahí con esta moja sí que cuesta venir del trabajo ¿verdad? sí mire que me ha costado un montonazo y la verdad es que que terrible eso de estar ahí bueno esperando esperando y esperando que avancen los carros que le gana carros camiones de todo de todo viene a esa hora de todo mundo viene a esa hora sí es un caos total es un caos bien terrible pero lo bueno es que estamos en casa y gracias a Dios pues estamos por acá y de igual manera si tienen niños las clases están completamente suspendidas otra vez por toda esta cuestión así que tenemos una gran suspensión de clases por el momento so cuénteme desea practicar algún tema alguna pregunta que usted tenga quizás 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 en lo que tengo más problemas son la pronunciación de algunas palabras que no conozco cuando son palabras nuevas quiero ver de ahí a lo que no mucho le puse atención aquel día fue a lo de los números lo que usted estaba explicando de los números y ordinales ajá todo eso vaya fíjese que esta esa es una escritura inglesa verdad porque la americana es normal verdad tenemos el tenemos el 20 tenemos el 20 y se escribe así verdad 20 20 entonces no causa ningún problema verdad no nos causa ningún problema a veces así lo ponen a veces sí a veces no y a veces pues se cambia al inglés de Inglaterra así pero ustedes lo pueden poner de la manera pues que ustedes mejor les parezca en el caso de la TH era lo que les decía solamente se le agregan al final 11 12 13 14 15 17 entonces al final es una verdad una Z una Z perdón una F es 11 12 y así va sucesivamente en el caso del 1 y el 2 y el 3 cambian un poquito cuando nosotros ya queremos decir primero segundo y tercero entonces el 1 es first el 2 es el second y el 3 es el third entonces como usted puede ver cuando nosotros agregamos el número y queremos destacar que es ordinal al final se le pone RD al 3 ND al 2 y ST al 1 y a los demás que solo se le va agregando la TH para nosotros destacar que son que son ordinales caso contrario de nueva cuenta cuando tengamos 21 22 23 que va a ser 21 22 23 también el 31 verdad y todos los demás cuando le empiecen con el 1 el 2 y el 3 siempre van a llevar la ST la ND y la RD para destacar que son ordinales en realidad estos ordinales más que todo van con la fecha verdad son las fechas si usted se recuerda dentro de la agenda yo siempre les pongo esto la TH entonces son bastante utilizados en las fechas más allá fíjese que yo no he dejado de utilizar bueno de los que he utilizado más que todo son el primero el segundo y el tercero y hasta ahí para ordinales para destacar algún proceso pero más allá de los demás creo que sería como conocimiento general que ustedes lo tendrían porque en realidad depende de dónde ven ustedes lo van a utilizar o no correcto sí eso sí no logré ponerle mucha atención la vez pasada no no se preocupe está bien verdad y es que la verdad no estaba planeado dentro de nuestra dentro de nuestra dentro de nuestra clase porque eso viene hasta la clase número hasta la siguiente unidad que es la unidad tres entonces no estaba como que agendado planeado dentro de ella por esa razón fue como que algo así bien rápido sin necesidad pues de de ahondar mucho verdad quizás por eso también porque yo solo lo hice rapidito para que pudieran tener una perspectiva porque todavía no lo íbamos a ver pero como le digo dentro de los ordinales más que todo para las fechas y quizás en la fecha solo es la abreviación la ST la ND la RD la TH y así sucesivamente y de allí para procesos a lo mucho que ha utilizado es first second and third the fourth right or the fourth step hasta llegar al 10 verdad quizás quizás a lo mucho hasta el 10 si usted va a estar dando pasos para algún proceso pero de lo contrario pues no 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 así como que yo los haya utilizado demasiado hasta este punto de lo que es las clases y lo demás sino que quedan como conocimiento general para poder escribirlos ok muchas gracias bueno alguna otra que tenga solamente esa por el momento solo es ah bueno pues muchas gracias entonces si usted gusta puede retirarse llegamos hasta acá pues buenas noches y cuídese mucho buenas noches buenas noches take care bye gracias Gracias. 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 Gracias.